El gobernador Salvador Jara Guerrero señaló que los datos que presentaron grupos de mujeres para solicitar una alerta de género en Michoacán no están apegados a la realidad durante el acto oficial en el marco del Día Internacional de la Mujer, en donde además entregó el Premio Estatal al Mérito de Equidad de Género. Informó que luego de esta solicitud de alerta de género al gobierno del estado, este de inmediato inició un protocolo con un grupo de investigadores. Luego de que se ha cumplido con los requisitos en tiempo y forma, solo esperan los resultados de este análisis que determinará la incidencia de feminicidios en la entidad. El mandatario aseguró que se tomarán las medidas necesarias de acuerdo a lo que determina este estudio. Sin embargo, puntualizó que Michoacán se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto al asesinato de mujeres. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.